... Como si tú sabes que ya llamo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el animal y no estoy en metal Me voy a sacar, no voy a amar, no voy a amar Solo comenzamos ya sin ir el curso Oh, yeah, ya, ya me está buscando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Me explico más sin ningún apuro Despacito, todo despacito Deja que 여러 cosas ha moído Para que te gantes si no estás conmigo Despacito, te deseas desconocido Tú no lo bailes de una caritito Deja que te dabas de un grabado al grito Oh, 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 oh Y no me debes de ir en el culo No quiero ser un muchacho Ya te deseas de woods a mi boca Oh, tú eres el favorito Oh, tú, tú eres el favorito Yo no soy un dulce de miedo Yo no voy a dejarse tu cuerpo sin tu paz Yo no te pido en mi chico Si te pido un beso en nada Yo sigo pensando Llego tiempo intentando También estoy matando Sabes que tu corazón conmigo te acepta Sabes que se arregató Que tu le pido y lo pido No te pido y no me apagaba como te sabes No quiero, quiero ver cuando la hora te agarra Y no te confieso que no me quede al estar en ese momento de empezar pasito a pasito sobe sobecito nos vamos pegando un poquito un poquito cuando no me besas tú me sabes besas nunca hay malicia, nunca hay en cabeza pasito a pasito sobe sobecito nos vamos pegando un poquito un poquito y es que sabes bien segura mi cabeza te lo voy a mostrar aquí tengo la pieza despacito mi cuerpo despacito te dedico a pasito te dedico a pasas al oído para que me corte si no estás conmigo despacito te dedico despacito te dedico despacito te dedico a pasas de un cabellito me besas de mi cuerpo un poquito sobe sobecito pero quieres ser bonito que no se desahora si no estás conmigo si no estás conmigo si no estás conmigo te dedico a pasas a tus ojos del centro y en el futuro se te dedico a pasas si no tienes tu apellido muy despacito pa' ser una playa en Puerto Rico hasta que las ojas griten ¡Suscríbete al canal!